Oye el canto del cumbiapero La bautizaron con ron y a ese ritual bajaron las estrellas a brillar Y quedó la tradición que con este hermano la cumbia En las noches de cumbiamba ahí se tiene que alumbrar La cumbia folclórica es inspiración de esclavos La cumbia folclórica también moración de blancos La cumbia folclórica sabe albaca y a poleo La cumbia folclórica es rita de canto negro Para que lo bailes, la vieja barco Reina de la crucia, oye la vieja linda Todo es viejo, madre ¡Qué tío! La cumbia folclórica es inspiración de esclavos La cumbia folclórica también moración de blancos La cumbia folclórica sabe albaca y a poleo La cumbia folclórica es rita de canto negro Música ¡Combia folclórica! ¡Combia folclórica! ¡Combia folclórica! ¡Báil a los blancos, báil a los blancos! Gracias por ver el video.